qué bueno que están con nosotros según una nueva entrega de marco de referencia fin de semana. En consecuencia, Edward del Villar, bienvenido a Castillo y un servidor del Mundo Ledesma, más que complacidos, de compartir un resumen de lo más importante que ha caecido a nivel nacional e internacional en lo político y en lo económico. ¿Qué tal? Saludo, bienvenido, saludo el mundo y saludo al amable público televidente que nos ve todos los fines de semana para hablar de economía, temas políticos, en el nivel local e internacional. Un placer poder compartir con ustedes y disfrutar de su compañía. Un saludo especial a la persona que siempre nos sigue, que son muchos. Un saludo al mundo, un saludo a Edward. Mucho y creciendo. Compartiendo, como siempre, temas locales e internacionales, económicos, sociales y políticos. Creciendo, como dice, como siempre. Así que vamos hacia adelante. Comenzamos esta semana con buenas noticias porque la Junta Monetaria autorizó la 21.424.4 millones de los recursos del encaje legal que serán destinados o canalizados para préstamos de vivienda, específicamente vivienda de bajo costo, en los cuales el 80% de estos recursos que maneja la banca en sentido general, tanto el banco reserva como la banca privada, deben ser orientados a préstamos, o sea, préstamos hipotecarios, y el otro 20% para que los constructores y promotores de vivienda que se dedican a la construcción de este tipo de vivienda, pues les iba como préstamos interino. Esto es muy importante y un poco va a la línea de lo que dijimos en el programa pasado, de que en este año necesariamente el gobierno tenía que enfocarse en empujar la demanda local y sobre todo empujando la demanda local, ampliando la inversión en capitales. Y aunque quizás esto no es una inversión pública, netamente pública, pero sí tiene que ver con una decisión de que la demanda del área de la construcción se dinamice. En la pandemia, por ejemplo, el brazo fuerte para la recuperación o para el mantenimiento de la dinámica económica fue obtenida sobre la construcción y muchas de las medidas que se tomaron promocionadas por el Banco Central de liberar otros recursos. Es importante decir, por ejemplo, que los recursos que se liberaron desde décadas, desde tiempo mucho más atrás, en el 2017, y muchos de los recursos que se liberaron en la pandemia, pues ya prácticamente se han recuperado. El sector de construcción fue el motor sobre el cual la economía se mantuvo navegando durante todo ese proceso, hasta el punto tal que la participación ponderada de la construcción como porcentaje del PIB en comparación con otros sectores, por primera vez estuvo por encima de la industria local, por ejemplo. Así que es muy importante esta medida porque la construcción es una actividad económica que de alguna manera encadena todas las economías locales, porque no solamente están las personas que se dedican a los ingenieros, no solamente están las empresas grandes que proveen cemento, que proveen varillas, sino que también está el obrero que va y trabaja una semana, que trabaja por día, que recibe el dinero, y este obrero que compra comida en la esquina. Y muchas veces hasta las prostitutas se benefician de este tipo de medidas, porque de alguna manera también estos obreros terminan bebiéndose sus traguitos en la esquina y haciendo otro tipo de cosas. Así que, de alguna manera... Oye, pero, Eduardo, con un ejemplo físico. Pero en la economía, ¿estás crees que eso es parte también de la economía o no? No, no, yo no estoy diciendo que no. Yo estoy diciendo es que... Bueno, pero dicen que es el tema más antiguo del mundo. Pero no, es que es así. No, no. Hay una historia económica, que lo vamos a hacer en otra económica, de 100 dólares que llegaron a la economía y se transformaron, y se pagó absolutamente todo, hasta un servicio sexual. Y al final del día, el papel del dinero. Pero lo que quiero decir es que el gobierno da señales claras de hacia dónde van las políticas públicas en este año 2023, empujando la demanda. Y qué bueno que lo hace a través del sector de construcción, porque sabemos que hay muchas personas, sobre todo, hay un déficit habitacional enorme en la República Dominicana, y que se siga apoyando esto con tasas, por ejemplo, que se hablan del 9%. O sea, cuando las tasas hoy en día están por encima del 14, del 15, estos fondos se van a prestar a 9%. Fijo por 5 años. Una buena tasa. Realmente, esa dinamización de la economía en el sector de la construcción tiene un interés particular y es precisamente hacer que aquella persona que quizá dentro de esa dinamización puedan acceder quizá a una vivienda y que puedan también, que ojalá que esas personas que van a acoger estos fondos, o que se van a hacer estos fondos, que normalmente siempre se hacen a través de la banca, para que pudieran a su cliente poder satisfacer esa demanda o esas necesidades que tienen, ya sea en el sector de construcción o, en este caso, en el sector ya de venta directa, como son las viviendas. Ojalá también que pudieran ellos, dentro de esa accesibilidad a este fondo, que pudieran también bajar los costos de construcción, que yo sé que están muy altos. Quizá el gobierno anda buscando que quizá puedan tener mayores accesos a este tipo de actividad para que personas que quizá no tengan su vivienda puedan acceder y los que ya la tienen puedan hacer una renegociación, quizá que les pueda favorecer en estos tiempos que necesitan realmente de una capitalización, no solo de este sector, sino también... Yo estoy de acuerdo con ustedes, en todo lo que ustedes explicaron, e incluso más si tomamos en consideración que precisamente el sector de construcción se había estado quejando de que había sido impactado negativamente por el tema del aumento de la tasa de interés. No obstante, yo tengo una preocupación que es en el ensayo externo. Miren, sabemos todos que la economía mundial está impactada negativamente, talentizada negativamente, básicamente porque hay una espiral inflacionaria a nivel mundial del que no escapa, la República Dominicana. Ya en las proyecciones que han hecho los organismos internacionales, lo tratamos la semana pasada, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, hablan de un crecimiento prácticamente cero de las principales economías del mundo, como Estados Unidos, Unión Europea y China, precisamente porque hay que tomar medidas o se van a tomar medidas para tratar de frenar la inflación. Y, por supuesto, hay otros aspectos que tienen que ver con el COVID, que afecta a China y la guerra de Ucrania y Rusia, que afecta a la Unión Europea. Pero todas las economías, en sentido general, el principal problema es la inflación. Y lo que se anuncia son precisamente políticas básicamente monetarias restrictivas para contener la inflación. ¿Qué pasa? Ya el Banco de Reserva Federal de Estados Unidos se va a reunir el 31 de enero y ya se adelantó que habrá un incremento de la tasa de interés, lo que obligará a todas las economías del mundo a actuar en consecuencia, incluyendo la República Dominicana. ¿Qué pasa con la República Dominicana? La meta de inflación que pone el Banco Central generalmente es más o menos 4%. La inflación del 2022 fue de 7.83%, casi el doble de la meta de inflación del Banco Central. El Banco Central estaba en 9.16, 61%, y por la política monetaria respectiva del Banco Central, estaba cediendo hasta octubre, donde la inflación fue de apenas 0.28% y la acumulada fue de 7.61%. Ahora, noviembre fue de 0.47%, diciembre fue de 0.98%, lo que hizo que la inflación que venía cediendo se incrementó y terminó en 7.83%. No tenemos los datos de enero, pero por lo que uno ha visto del comportamiento de los productos de la canasta familiar, por ejemplo, el plátano 40 y pico, el huevo, hubo que parar las importaciones, y hay una serie de productos que se están incrementando. Uno puede pensar que también esa espirada, ese ciclo de crecimiento, de inflación, se puede seguir manifestando en enero. ¿Qué pasa? Sabemos que para poder acercarse a la economía hay que hacer inversiones, porque de acuerdo a lo que se previene, la inversión extranjera directa va a bajar, la llegada de remesas va a bajar, la llegada de turistas van a bajar. Todas las variables exógenas que impulsan la economía dominicana se van a ralentizar en este año, por la situación económica internacional que hemos mencionado. Y por supuesto hay que buscar mecanismos. Ahora, yo no sé si es adecuado que empezando el año el Banco Central libere 21 millones de pesos. Yo pienso que debió de esperar, por lo menos, que la reacción que va a tener la Reserva Internacional, lo que va a tener que hacer el Banco Central precisamente para reaccionar en torno a la decisión de la Reserva Internacional, y ver cuál va a ser el comportamiento de la inflación por lo menos tres o cuatro meses. Porque si de repente esos 20... Porque ¿qué es lo que había estado haciendo el Banco Central? Era sacando dinero y todavía la inflación no ha cedido, porque se ha incrementado en los últimos... ha echado una reversa. Entonces, la inflación no ha cedido. Entonces, tú no puedes aplicar una política expansionista porque tú vas a presionar la inflación. ¿Qué pasa? Si ustedes ven el informe del Banco Central, el rubro que más impactó, que explica con mayor incidencia el incremento de la inflación en diciembre es alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿A quién afecta eso? A los pobres. A los pobres. Cuando se habla de alimento, el sector, clase media, clase pobre, clase rica. El pobre es el que más impacta por el incremento de los precios alimento, del rubro alimento. Entonces, si se desliza hacia arriba la curva, como diría Edward, el economista, si la curva de inversión se desliza hacia arriba, entonces veremos al pueblo entero, que la mayoría es pobre, con el grito al cielo. Obligará entonces eso al Banco Central a tener una política monetaria mucho más agresiva que la que había tenido anteriormente. Por eso, yo quisiera estarle equivocado. Pero yo creo que el Banco Central se precipitó con esta decisión. Vamos a ver qué pasa dentro de cuatro o cinco minutos. ¿Qué apuntará respecto a esta decisión en el mundo? Si bien es cierto que uno podría decir, mira, frente a una política monetaria obligada en este proceso para restringir el volumen de circulante y con eso mitigar un poco los precios a través de la revisión de la demanda, y uno ve una medida como esta. Si fuera una medida en donde tú dices, mira, que el Banco Central ha liberado 21 mil millones de pesos para que las personas puedan utilizar los préstamos de consumo, por ejemplo. Estaríamos hablando, quizás, yo estaría 100% de acuerdo con lo que tú dices. Pero esta es una medida focalizada, focalizada al sector construcción. Y esto, el mecanismo de transmisión de esto es un proceso lento. Porque no es verdad que mañana el 80% de 21 mil, estamos hablando de cuánto, de unos 14 mil millones, más o menos. ¿Sí? ¿14 mil millones de pesos van a estar en la calle? No. Porque ese 14% de ese 21 mil, ese 80%, son para préstamos hipotecarios. Y un préstamo hipotecario no es algo que usted lo va a sacar de una vez. Hay un proceso. O sea, estaríamos hablando de que quizás estos 21 mil millones estarían en el 100% en la economía, quizás en tres o cuatro meses. Porque también entra otro 20% que es para préstamos interinos. Y para probar un préstamo interino, señor, en un banco, no es una cosa que tú lo pruebas de un día para otro. O sea que quizás, vuelvo y repito, el mundo, si fuera una medida en donde tú dices, mira, son para préstamos de consumo, en donde yo voy y me prestan para comprar un carro, o me prestan para otra cosa. Perfecto, porque el mecanismo de transmisión es muy rápido. Pero en esto, el mecanismo bancario para hacer que estos fondos lleguen a la economía es un proceso más lento que puede tomar, vuelvo y repito, entre tres o cuatro meses. O que estaría más o menos acorde con lo que tú planteas. Bueno, por eso que te estoy hablando, por eso terminé en mi exposición diciendo, veremos lo que pasa en cuatro o cinco meses cuando me imagino que ese dinero ya estará en la calle. ¿Qué impacto va a crear su obligación? Así es. Bueno, en otra información, el Banco Central informó que en el año 2022, las remesas recibidas lograron una cifra de 9.856.5 millones de dólares. Imagínense el valor consistente en los cronóticos de la institución. Esta institución, hasta el 2002, tuvo un incremento de 0.4%, lo que significa que comparándolo con el 2019, tuvo un impacto de un 43%. O sea que el impacto que ha tenido prácticamente la remesa, como siempre hemos dicho aquí, que ha sido muy, muy importante para esa diápora dominicana que reside en los Estados Unidos y en otros países, que normalmente mandan muchas remesas al país. Pero un indicador que me gustaría, ustedes de manera quizá un poco jocosa, y es que el 53% de esa remesa la están recibiendo hombres en la República Dominicana. ¿Es chapeo o es algo...? O son unos mantenidos. O son mantenidos. Díganme ustedes. Oye, eso me impactó tanto. Las mujeres son solidarias. Son hombres del sur, tú sabías que la mayoría son del sur. Y no es porque yo sea del norte, ¿verdad? Las mujeres son solidarias. Pero son sureñas. O sea, son sureñas. Las sureñas son solidarias. Pero realmente me impactó mucho que sean hombres. Las sureñas son solidarias. Son las sureñas. Son las sureñas. Son las mujeres que vienen por allá abajo. Pero estadísticamente dicen que en el Distrito Nacional es donde más remesas se reciben, a diferencia de esas regiones que ustedes acaban de mencionar. O es... Los capitales. O es capitales. Son liceitas, entonces. Yo recuerdo que cuando llegué, yo llegué, entré a la universidad. En la universidad se hacía una referencia de dónde tú eres. ¿De dónde eres tú? Pero yo sé de Sabana Grande Boyá, Monte Plata, y tú del sur, y tú del este. Y hoy el capitaleño, ¿qué hace? No, eso se dedica a otras cosas. Mira, quiero destacar, precisamente vinculando esto de la remesa, a mi primer comentario. Y es que, gente, todavía sigue siendo AL. ¿Cuántos fueron? 9.856. Pero, en el 22 llegaron menos remesas que en el 21. Y en el 21 llegaron menos remesas que en el B. Que, por cierto, ese incremento impresionante de la remesa fue, digamos, la variable que ningún economista pudo prever de que los dominicanos iban a ser tan solidarios. De alguna manera, precisamente las remesas explican el porqué de esa reactivación económica, digamos, que parece mágica, que tuvo la República Dominicana. Porque la cantidad de remesas que han llegado, bueno, estamos hablando, si usted suma, estamos hablando que casi 30.000 millones de dólares, o más de 30.000. Porque fue 10.200 en el 2020, 2.300 en el 2021, 2.100 por ahí. Y ahora casi 10.000. Entonces, si usted lo suma, fácilmente pasamos de 30.000 millones de dólares en tres años. Pero, hay una tendencia, una tendencia hacia venir disminuyendo la remesa. Posiblemente, ya el año que viene, estemos en los 9.000, 8.000 y pico. Es decir, que todas son choques que va a recibir, 8.000 sigue siendo una cantidad buena. Bueno, no es lo mismo que 10.000. Pero hay un impacto ahí con relación a las inversiones que están haciendo los extranjeros en la República Dominicana. Y con relación a los turistas, que dicho sea de paso, nosotros también tenemos un historial récord que es de 8,5 millones de turistas. Y que esas tres variables han tenido un impacto tan positivo que han logrado en el PIB, más de un 12,5%. Lo que significa que eso tiene un gran impacto en la economía dominicana. Yo realmente estimo, quizá no contradiciendo lo que ustedes dicen, pero que pueda ser que se mantenga o en su defecto pueda ser que aumente. Porque realmente la economía de Estados Unidos también tuvo un impacto quizá negativo y se ha ido recuperando. Incluso hay una gran demanda de empleo en Estados Unidos que va logrando mayor inserción en la economía y que va logrando que la economía de Estados Unidos también se retablezca. Pero hay una cosa que hay que explicar un poco lo que dice el mundo. Quizás estos son valores no comunes. Y es que tú dices, bueno, ningún economista podía haber previsto que las remesas en la República Dominicana crecieran a ese ritmo. Pero tampoco nadie en el mundo pudo haber prevido una pandemia. Exactamente. Entonces, ¿por qué yo hablo de esto? Porque muchas de estas remesas, como muy bien el mundo utiliza un término técnico que explica, vamos a decir, ¿qué explica ese aumento de las remesas en la República Dominicana? Pues, oh, fácil, todos los paquetes de ayudas que el gobierno de Donald Trump en aquel momento le dio a muchísimos dominicanos. Yo recuerdo que todo el mundo tiene un primo en Nueva York, como dice la canción, ¿verdad que sí? Pero todo el mundo sabe que aquí hay gente que compró apartamentos y yo tenía un primo que decía, oye, pero ahora me llegaron mil dólares adicionales que yo no tenía de la ayuda de Trump. Entonces, muchas de esas ayudas importantes que recibieron los dominicanos fueron traspasadas en forma de remesas en la República Dominicana. Por eso tenemos esos niveles históricos del 2020 que fueron luego bajando y que luego va a llegar a la normalidad, más o menos, de lo que son las remesas en la República Dominicana, que andan por 7 mil millones de dólares anuales, más o menos. Exactamente. Eso va a ir hacia allá. Va a volver a la normalidad. Va a volver a la normalidad. Ahí hay una situación extraordinaria. Vamos a la pauta.